¡Llegamos! ¿Niños? Cinco minutos más. ¡Arriba, niños! Esta es la gran sorpresa de la que les hablé. ¿Qué? ¿Sorpresa? ¡Así es! Vamos a... ¡Escuchen bien! ¡Correr el lodo! ¡Uy, qué divertido! Yo me levanto cuando Ben se levanta. ¡Ay, ¿a quién dijo lodo? ¿Qué tal? Somos los Tenison. Yo soy Max. Y yo soy Gwen. Soy Ben y soy entusiasta del lodo. Podría decirse un experto del lodo. Disculpe, ¿su lodo es local o es importado? El lodo es 100% local. Y yo creo que en especial vas a disfrutar el primer pozo del lodo. ¿Qué? ¿Eso es todo? No. Cada uno necesita ponerse estas pulseras. ¡Uy, qué elegancia! ¿Para qué sirve? Es un dispositivo de rastreo. Los jefes quieren monitorear a los corredores o algo parecido. Parece algo intrusivo. Si por intrusivo quieres decir sabremos quién es mejor si tú o yo, tienes razón. Nos vemos en la meta, primita. Voy a dejar tu carota en el lodo. Niños, ¿verdad? Disculpe, ¿ya terminó? Ah, sí. Adelante. Troy Harrison III. Y mis dos maravillosos nietos Spencer y Madison. ¿Ustedes tienen un alce? Claro que no. Nunca poseería un animal tan majestuoso. Lo rescatamos de un arbusto espinoso. Esta criatura nos devolvió el favor a traernos hasta aquí. Sé libre, amigo mío. Namasté. Niños, si nos apresuramos podremos practicar Tai Chi antes de la carrera. ¡Yay! ¡Iluminación interna! Apuesto a que ganarás hoy. Por supuesto que no. Tú eres más rápido que yo. No, eres lenta como caracol. No, tú eres el caracol. Que no, tú eres el caracol. Practiquemos nuestro saludo de apoyo. Niños, ¿verdad? Saludos, humanos. Quiero decir, damas y caballeros. Están a punto de sufrir un gran estrés físico. Por favor, actúen de una forma normal, humana. Es un comentario muy extraño. A continuación, dispararé un arma inflamable al aire. En ese punto podrán entrar al terreno de prueba. Quiero decir, ruta atlética. Ok, estoy segura que aquí pasa algo. ¡Ey! Espero que funcione. Espero romper mi último récord. ¡Ah, hola otra vez! No se preocupe. Es mi blog. Lo veré en la meta. No me interesa su blog. Sea lo que sea, eso. No puedo creer que estoy a punto de hacer esto. ¡Ah! Tenía razón. El piloto sí es local. ¡Ey! No es vergüenza dar la vuelta. Lo ayudaría a cruzar, pero alguien tiene que ayudar a los niños. ¡Ah! Primito, ¿qué, necesitas una mano? ¡Ah, ah! No, necesito cuatro manos. Cuatro manos con cuatro brazos. ¿Te escuchaste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!